En este momento amigos que nos siguen a través de la página confidia.net, el Facebook Fidia David García Cuevas y el programa de televisión, cae un aguacero en torno que aloja el liceo secundario Huáscal Victoria en el kilómetro 3. Entonces, esta parte donde nos encontramos es una de las partes, podríamos decir, más cómodas, donde los estudiantes pueden resistir prácticamente al aguacero. Sin embargo, el entorno de los demás cursos es totalmente inadecuado. Lo que tan pronto acontece, el aguacero, no queda más que tomar la decisión de despachar a los estudiantes porque las condiciones se tornan totalmente anormales. Vamos a ver ahora un cortecito de la situación. Si ustedes pueden observarla, la parte anterior es la parte un poquito más cómoda. Sin embargo, la otra parte es totalmente calamitosa. Ahí observamos la muestra de las aguas y los estudiantes como reciben al interterio. Una situación totalmente inadecuada para que el proceso de enseñanza, aprendizaje, se desarrolle y los objetivos difícilmente se puedan lograr. Miren cómo están ellos. Es el coordinador, el coordinador pedagógico, que en su supervisión se ha encontrado con esta realidad. De manera que decíamos, lo más prudente es tomar la decisión de que las clases o la ausencia se suspendan, porque el entorno no se torna adecuado. Inadecuado totalmente. Observemos otro ángulo, el donde funciona el segundo A. Miren la situación totalmente calamitosa. Observen las aguas. Es muy difícil que el proceso de enseñanza, aprendizaje, así se desarrolle. Totalmente inadecuado. Esa es la escuela de hoy, en pleno siglo XXI. Ese es el Liceo Huáscal Victoria José. Como siempre, nosotros empeñados en que estas cosas las conozca el mundo, con la finalidad de que los gobiernos o el Ministerio de Educación logren hacer lo que se tiene que hacer para que, al día de hoy, con la tecnología, y en pleno siglo XXI, no existan escuelas en las condiciones que observamos. Esta que funciona prácticamente en el pueblo de Nagua, apenas a tres kilómetros de la parte céntrica. Vivian David Cuevas, reporta. Segundamente en el pueblo de Nagua,